¿Es que no me lo llevo en todo esto? Gracias. 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 Voy, voy, voy para allá, déjame ver qué está hablando. Bueno, 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 ¿qué pasó? Bueno, bueno, ¿ya te oyes? ¿Ya se escucha? Ok, buenas tardes, saludos a todos. Bienvenidos a ESPEO, Diplomado en Derechos Políticos y Derechos Humanos. Ya lo vimos ayer, nos quedamos ayer en este punto muy importante, cuáles eran las atribuciones de la Suprema Corte y cuáles eran las atribuciones del Tribunal Electoral. Y como lo platicamos ayer, pues ahora vamos a ver este tema muy importante también del artículo primero de la Constitución. Bueno, acuérdense todas y todos que en cualquier momento, cuando ustedes gusten, pueden participar, tomar el micrófono, tener cualquier coquetario ahí directamente en el chat. Bueno, entonces estamos distinguiendo, pues en México tenemos dos autoridades, el Suprema Corte, que va a proteger derechos políticos, atendiendo a las acciones de inconstitucionalidad, y también tenemos aquí una electora ya directamente en el chat, atendiendo a los asuntos políticos. Pero ahora también nos enfrentamos a otro tema que se tiene que resolver, porque fíjense, si se vulnera el derecho político, pues tenemos que acudir a la política electoral. Si nos vulnera un derecho, pero no es un derecho político, tenemos que acudir al Poder Judicial. Entonces, siempre, pues ya en México tendremos que distinguir cuando estamos hablando de un derecho político y cuando estamos hablando, pues, de un derecho civil, de un derecho individual, de un derecho social, hacer esa distinción. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto la libertad de expresión, yo soy una persona y me vulnera mi derecho, un derecho de libertad de expresión, yo estimo que me están vulnerando ese derecho. ¿Y a qué autoridad voy a acudir al juzgado de distrito y señalarle al juzgado de distrito que me están vulnerando mi derecho de libertad de expresión? ¿Y a qué autoridad voy a acudir al juzgado, un derecho electoral? Yo estoy, que le digo al tribunal electoral que me están vulnerando un derecho político electoral. Tengo que distinguir en todos los casos, como si se trata de un derecho político y por otro. Si se trata de un derecho político, pues voy a tener que ir al tribunal. pero si no es un derecho político no puede el tribunal el tribunal electoral va a decir pues esto es tema del poder judicial federal, ordinario de un postulado del distrito etc entonces lo primero que tenemos que revisar y distinguir es el primero de la Constitución que como les decía el artículo primero de la Constitución es un artículo muy importante este texto se ha plasmado pues en otras constituciones del mundo porque es un texto muy claro que es un texto progresivo y un texto de avanzada y fíjense, por primera vez en nuestro país parece que no, pero si cuando se reformó la Constitución el 10 de junio de 2012 en este primero de la Constitución pues por primera vez vemos en la Constitución encontramos en la Constitución leemos en la Constitución derechos humanos ustedes ustedes revisen la Constitución en el 2010 y no vienen a la parte de derechos humanos tienen garantías individuales garantías sociales por ahí viene un catáfono muy importante en derechos políticos pero no son los derechos humanos entonces de entrada podemos pensar pues no había protección de derechos humanos y no es parte de la protección de derechos humanos pero tenían otro concepto diferente en el 2011 con esta reforma pues se quiso ya dejar textualmente ahí la palabra de derechos humanos pero ahora hay que interpretar de los tribunales en el país que entendemos por derechos humanos y después que entendemos por derechos fundamentales y después ya en la materia electoral pues que entendemos por derechos políticos o son los mismos y cuáles son los civiles etcétera entonces lo primero que tenemos que revisar es el texto del primero de la Constitución el primero de la Constitución nos dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos ahora vamos a ver cuáles son esos derechos humanos pero lo que es muy importante en este texto constitucional es que nos dice así ya directo reconocidos a la Constitución y en los tratados internacionales entonces ya no nada más es proteger los derechos humanos que están plasmados en la Constitución tenemos que proteger también necesariamente por disposición constitucional no por disposición convencional sino por disposición constitucional estamos obligados entonces también a proteger los derechos humanos que se encuentren en nuestra Constitución ¿Cuáles derechos en la Constitución constitucionales? pues todos aquellos que haya suscrito el gobierno federal es decir el presidente de la República y que haya aprobado el Senado de la República los contados internacionales pues son coordinatorios en nuestro país y tenemos que atender los derechos humanos que se encuentran dentro de esos contados internacionales entonces ahí se abre la figura de una protección constitucional pero también de una protección convencional de todos los derechos humanos que se encuentran plasmados en ambas normas entonces nos dicen y los contados internacionales de los que el Estado mexicano se apaga así como las garantías para su protección el ejercicio de estos derechos humanos no podrán restringirse de susprenderse a los casos y condiciones muy excepcionales que establecen la constitución luego nos dice en su mundo párrafo también muy importante las formas relativas a los derechos humanos y que el autor de la democracia con la constitución como ya vimos y tratados en las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más alta ¿qué le está diciendo aquí la constitución a todas las autoridades? darle la protección más alta a los derechos humanos dentro de las personas o sea en muchas palabras pues es la constitución busca la interpretación que proteja el derecho humano busca la interpretación que restrija el derecho humano hay que buscar siempre en la medida de lo posible en el sistema jurídico las normas que vayan a proteger ese derecho humano no las normas que vayan a restringir el derecho humano entonces aquí nos dice primero busca siempre la salida la interpretación y el argumento para proteger los derechos humanos y no restringirlos entonces por eso vamos a restringir un derecho humano pues tenemos que tener un argumento muy sólido para proteger la restricción ese derecho humano porque si tenemos puros y no restringirlos lo protejemos en vez de restringir siempre hay que buscar la salida insisto para proteger el derecho humano y no para restringirlo pero claro eso es donde se tiene que restringir ese derecho humano porque hay otro derecho que esté en juego que se esté revisando ahora de este primero de la restricción fíjense nos dice quién debe proteger derechos humanos qué autoridad se llamó y para el técnico político del tribunal electoral el mismo que dice la restricción todas las autoridades ni siquiera dice todos los tribunales o todas las autoridades jurisdiccionales porque luego decimos que protejan derechos humanos los juzgados del distrito es el poder judicial pero la restricción no dice el poder judicial y los tribunales la restricción dice todas las autoridades si esto lo trasladamos a la materia eléctrica pues ¿cuáles son las autoridades de la materia electoral? pues entonces aquí los hombres los institutos estatales se le dan que protege derechos humanos tienen que interpretar y hacer interpretaciones favorables protección de derechos humanos los institutos de todas las instituciones de todas las instituciones los tribunales de todas las instituciones de todas las instituciones de todas las instituciones de todas las instituciones el INE también y en otros vemos las autoridades son todas las autoridades entonces no podemos decir ah es que eso luego lo previce el tribunal no la constitución dice eso luego lo previce el tribunal la constitución dice todas las instituciones claro las autoridades finales van a ser los tribunales constitucionales ahorita vamos a contestar la pregunta que es a Ricardo de la restricción que en latín es muy importante distinguir los derechos humanos de otros derechos y los derechos políticos donde está pero bueno terminamos el texto el primero de la constitución los primeros en el ámbito de competencia se acaba de proteger de los pero todas las autoridades tienen la obligación entonces de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con principios de universalidad de interdependencia indivisibilidad y el más importante progresividad ¿qué quiere decir principio de progresividad? siempre buscar dejar ese hecho que garantice la protección si no hay que garantice la protección busca una interpretación con opresión que proteja ese derecho entonces imagínense cuando vamos a restringir un derecho prácticamente hablando de lo contrario que dice el primero si se puede restringir un derecho pero excepciones es una excepción la restricción de un derecho y tenemos entonces que revisar pues todo los derechos siempre y siempre pensar de no distrír sino de fortalecer y darle la protección más amplia a los derechos humanos pero bueno ahora viene el problema en México porque el tribunal constitucional español protege todos los derechos humanos también los políticos y el consejo francés constitucional protege todos los derechos humanos también los políticos pero acá tenemos que distribuir esto nos va a pasar lo que les digo si es un derecho político también el juzgado del distrito no va a ser el juzgado del distrito no va a ser si se echa tu demanda y no somos competientes entonces bueno primero ¿cuáles son los derechos humanos? los derechos humanos son derechos inherentes a la persona todas las personas en este mundo tenemos incorporados de forma natural derechos humanos simplemente por aparecer en este planeta ya tenemos una conexión de derechos humanos universal son para todas las personas ¿cuáles son los derechos humanos? pero después viene otro tema importante ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos a los derechos humanos? si yo nací en Japón tengo derechos humanos si nací en China tengo derechos humanos si nací en Brasil tengo derechos humanos y obviamente si nací en México también tengo un grupo de derechos humanos ¿cuáles son los fundamentales? ¿cómo distribuimos los derechos humanos de los derechos humanos? pues fíjense es sencillo los derechos fundamentales son los derechos humanos que protege el sistema jurídico de mi país ya no son todos por ejemplo a lo mejor hay un derecho humano relacionado con el ambiente con los mares ¿sí? entre China y Japón hay un derecho ambiental en los mares que están entre China y Japón si es un derecho humano se quiere cuidar el medio ambiente de esa parte del océano entre China y Japón pues es el derecho humano pues es un derecho humano fundamental en la legislación de China y fundamentalmente en la legislación de Japón pero no es un derecho humano en México entonces no es un derecho fundamental porque a nosotros no nos impacta la protección de ese derecho humano en primera instancia los derechos fundamentales entonces son los derechos que protegen el sistema jurídico de nuestro país ¿y dónde están esos derechos humanos? que ahora son fundamentales pues en las normas que la Constitución nos dice en la Constitución y en los tratados internacionales son obligatorios para un niño esos sí son derechos fundamentales porque son derechos que regulan el sistema jurídico mexicano entonces los humanos son universales los fundamentales son los que regula y protege el sistema jurídico mexicano pues por ejemplo por ahí puede haber un derecho humano que proteja como vimos ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero que nada tiene que ver con México entonces ese derecho humano que protege el Tribunal no es un derecho fundamental en México porque nada tiene que ver con los mexicanos los derechos fundamentales insisto son los que protege nuestro sistema jurídico pero luego viene otro problema con esos derechos fundamentales pues tienen diversas categorías y diversos catálogos y están por ahí en toda la Constitución hay derechos civiles con garantías civiles garantías sociales etcétera y ahí en la Constitución en el 35 del artículo 35 de la Constitución se habla del catálogo de los derechos políticos y es muy clara la Constitución y nos dice son derechos políticos de todas las personas aquí en nuestro país de toda la ciudadanía votarse a votado a asociarse y afiliarse libremente para asuntos políticos en el país pero luego viene un problema todavía no es importante nada más son esos el derecho a votar el derecho a asociarse el derecho a afiliarse el derecho a ser candidata o candidato ahí está pero son todos los derechos políticos que tenemos las personas en México o hay otros y entonces de entrada pues así quedó el catálogo y la Constitución pero luego llegaron pues obviamente empezaron a llegar y siempre han llegado muchas cosas al tribunal donde nos dice un candidato o esa es que se me está obligando mi libertad de expresión soy candidato de esta campaña protégeme mi derecho de libertad de expresión tu tribunal electoral entonces el tribunal electoral lo que tiene que realizar es así esa libertad de expresión es un derecho político ¿no? si no es un derecho político la libertad de expresión no lo va a realizar el tribunal pero si es un derecho político si cuando va a ser un derecho político la libertad de expresión el derecho de petición el derecho de información pues es un derecho humano es un derecho fundamental pero se va a convertir pero se va a convertir en un derecho político cuando ese derecho fundamental tenga relación con la materia político electoral entonces el tribunal ha señalado en diversas sentencias oye cuando la libertad de expresión tenga relación con la materia político electoral se entenderá también que es un derecho político entonces ahí se amplía radicalmente el catálogo de derechos políticos y el derecho a la información puede ser un derecho político el derecho de petición por ejemplo puede ser un derecho político el que más solicita su protección pues es el derecho de la libertad de expresión si yo soy candidato están en campaña y me están restringiendo mi libertad de expresión pues puedo ir al tribunal por ejemplo hay una jurisprudencia muy importante de los periodistas los periodistas estiman que se les estaba vulnerando su libertad de expresión cuando hacían pronunciamientos sobre una elección sobre una candidatura etcétera y llegaban nosotros somos medios de comunicación somos periodistas y se nos está vulnerando nuestra libertad de expresión y también se está vulnerando algo más importante el derecho a la información de todas las personas porque nosotros los periodistas somos medios somos un puente que lo que sucede por parte de las autoridades electorales nosotros se lo comunicamos a la ciudadanía lo que pase en un proceso electoral nosotros se lo comunicamos a la ciudadanía lo que hagan los candidatos y las candidatas en sus campañas nosotros los transmitimos a la ciudadanía y resulta que de repente no nos dejan decir ciertas cosas se nos vulnera nuestra libertad de expresión pero como es libertad de expresión relacionada con la materia del político electoral pues el tribunal electoral ha emitido una jurisprudencia donde dice debe haber una protección basada a los periodistas porque de ellos depende el derecho a la información que tengamos todas las personas durante las campañas y otras cosas pero vean como esa libertad de expresión se vuelve un derecho político entonces no solamente es votar ser votado de los que ya conocemos también hay otros derechos que si se vinculan con la materia político electoral van a ser derechos políticos y entonces si tienen competencia los tribunales electorales para revisar esos derechos fundamentales y en su caso protegerlos y no solamente los tribunales electorales como nos dice la constitución todas las autoridades tendrán la obligación entonces de proteger esos derechos políticos que pueden ser insisto libertad de expresión derecho a la información el que ustedes quieran entonces se amplía el catálogo y claro por ejemplo la ciudadanía en lo general pues ya llegamos a tener ya tribunales y no dice aquí no vas a morir porque se termina el derecho a la información de la población podemos tener otra serie de derechos que tendríamos que protegimos este no sé si lo platicamos ayer que sí pero este también es muy evidente y muy claro ya tiene tiempo porque también surgen las dudas oye pero si la constitución lo va a señalar una cosa por ejemplo oye si la constitución de Bolivia es una cosa y la constitución federal es otra distinta pero yo soy juez en Bolivia que no y la constitución leyes del congreso de la unión demanda de ella en los tratados internacionales que estén de acuerdo con las constituciones en el caso de la unión y aprobado por el senado serán la ley sublima de la unión y la vamos para tener pero vean aquí se va directo a los juzgadores bajo las fuerzas y los jueces nos dice la constitución los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la constitución federal y a los tratados internacionales y aquí no es importante no a pesar de disposiciones en contrario que puedan haber las constituciones o leyes de las entidades federativas este fíjense es un mandato constitucional no tenemos que revisar en nuestra ley de Colima por ejemplo que atribuciones tengo con los caluros electoral o civil o juez o jueza o magistrada o cristiano yo no tengo vida milenio simplemente me voy a la constitución federal reviso el 133 y me dice sabes que tienes que aplicar la constitución los tratados internacionales a pesar de las disposiciones encontrar lo que pueda haber en las constituciones de tu entidad federativa entonces aquí nos dice claramente la constitución si una cosa dice la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución y cada federal protege esos derechos humanos porque fíjense todavía no nos interraccamos bien si ustedes ven a juzgar una entidad federativa mejor desechan una de porque la ley de ese estado dice si no se desechan adentro ¿y qué pasa cuando se desechan adentro no hay protección al derecho humano de acceso a justicia ah pero es que eso dice mi ley en mi estado que si no cumple con estos requisitos se desecha adentro pues si eso dice tu ley y tu estado y sabes que yo soy juez en Bolivia tengo que atender a la legislación de Bolivia pero en segunda instancia lo primero que tienes que atender lo dice el 133 de la constitución es la constitución federal y los tratados internacionales y entonces vean nos vamos para acá y entonces donde está esta artícula para los vas a acabar pues que dice la constitución de los tratados entre los tratados internacionales que van más allá de la ley y va en cualquier entidad federativa interiornizante por ejemplo uno de los expertos conmigo uno de los juristas más importantes en nuestro país y me atrevo a decir que en el mundo que todavía vive está aquí con nosotras o aquí en el tribunal sobre nuestro país es el doctor que fue presidente entre otras cosas de la corte y la mexicana de los humanos una persona muy conocida que tiene más de 200 libros escritos por él experto en derechos humanos y una vez ¿no? que lo fui a Solana y estaba ahí alcancé a platicar con él no sé si 5 o 10 minutos me preguntó y me dijo oye para ti ¿cuál es el derecho más o más importante? entonces fíjense ustedes que hubieran con Estados Unidos preguntar ¿cuál es el derecho más o más importante? entonces uno dice pues el derecho a la vida pues puede ser otros dirían no el derecho a la dignidad para los alemanes es más importante el derecho a la dignidad que el derecho a la vida entonces es que si fuera el derecho a la dignidad otros dicen no la libertad se han hecho tantas revoluciones en el mundo de la libertad que el derecho más importante es la libertad yo ahí iba contestando a la dignidad y yo no ese no ese tampoco ese tampoco ese tampoco yo dije pues ¿cuál entonces? ok le dicen pues el derecho al acceso a la justicia la tutela judicial efectiva es el derecho humano más importante porque es la llave para entrar a que se nos proteja cualquier derecho humano ¿de qué nos sirve tener en nuestra constitución como estamos platicando una serie de derechos humanos ahí plasmados entre ellos los políticos ¿de qué nos sirve tener en los tratados internacionales un catálogo de derechos humanos también ahí plasmados que nos deben regir a todos los mexicanos o los mexicanos si nos debe dar esa protección si no se nos dan ya vimos que hay derechos políticos y que inclusive hay derechos civiles que se pueden convertir en derechos políticos pero si a mí me lo que me da un derecho político y no me da acceso a la justicia ¿qué va a lo mismo? ¿qué bonita está mi constitución que tiene ahí protección de derechos humanos y que me dice ¿cuáles son los derechos humanos que todas las autoridades me tienen que proteger? pero yo acudigo a la autoridad y me dijo no, yo no voy a protegerse desechando por eso entonces dice el doctor Sergio García Ramírez la llave para entrar a la protección de derechos humanos es el derecho humano que habla de tutela judicial y afortunadamente nuestro país pues está muy claro en el 17 de la justicia no tenemos que hacer interpretaciones el 17 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Y eso de administrar justicia, vamos a parar, ahorita mismo no convenza mucho. No convenza más que dijera la Constitución toda persona tiene derecho a que se le aplique justicia. Se le administra justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirle los plazos y términos que fujan las leyes. Que le entiendan sus exclusiones de manera pronta, completa y parcial. Y ahí empezamos así como si es la manera pronta, completa y parcial, su servicio será gratuito, quedando en consecuencia por olvidar las cosas judiciales. Siempre que no se afecte de las partes en el debido proceso, entre otros derechos y juicios. Y si no vamos a los tratados internacionales, pues prácticamente todos nos tratan de buscar a obtener derechos obligatorios para México, pues salgan del acceso a la justicia. Entonces, si somos juzgadoras o juzgadores, pues cuando nos llegan en vez de realizar oye, ¿qué están solicitando? ¿A qué derechos humanos dicen la justicia? ¿Están poniendo? Pues hay que ir al primer derecho humano para buscar el acuerdo de la justicia. ¿Y qué nos dice el peor de la Constitución? Búscale por todos los datos. Y es una interpretación que no se puede proteger el derecho humano. Entonces, ¿qué nos dice el peor de la Constitución? Búscale por todos los datos. Es una interpretación favorable para admitir la demanda. Ahora, no en todos los casos. Habrá casos donde no se puede admitir la demanda por los que es cierto. Pero a lo que me refiero es esto. Siempre debemos buscar una interpretación para admitir la demanda. Para el acceso a la justicia efectiva. Eso para mí es fundamental. Es muy, muy importante este tema. Ahora, fíjense. De repente, por ahí, en 2014, llegaron los puntos empezaron, bueno, antes de 2014, pero la confidencia nació en 2014. Por ahí, en tribunales, antes de 2014, empezaron a muchos asuntos al tribunal. Y el tribunal decía, bueno, ¿este en qué medio de incumplación encuadra? Por ejemplo, que llega un tribunal electoral de un estado y nos dice, no, me queda para probar el presupuesto y no puedo cumplir las disfunciones. O que llega un instituto estatal electoral y dice, no, me queda para el presupuesto y no puedo cumplir las disfunciones. ¿En qué medio de incumplación deben de llegar esas autoridades? Otro caso. Este no se ha perdido. Un, una persona ahí dentro de un partido político, el encargado de la capacitación del partido político nacional, le dice al presidente del partido político nacional, oye, dame la partida de capacitación para este año. Y le contesta el presidente del partido, no lo vamos a utilizar para los dos. entonces, ya por escrito le solicita este encargado de capacitación del partido al presidente, oye, a partir de que está por capacitación del solicito, me des esa autoridad, con sus funciones de capacitación dentro del partido. Y le vuelvo a contestar por escrito, el presidente del partido, ese dinero no lo vamos a utilizar en otra cosa. Entonces, se va esta persona vía JBC al tribunal. ¿Qué derecho se le está afectando a esta persona? ¿En lo personal? Ninguno. Pero, ¿está afectando este derecho al tema político electoral? ¿Está afectando esta contestación del presidente a un tema político? O sea, es un tema electoral, pues sí, entendemos que es un tema electoral, porque es un oficio que firmó el presidente de un partido político, negándole una partida de capacitación política, no lo vamos a hacer. Esquema de impugnación es, visibilizamos inconformidad, no, reconsideración, apelación, no, todos los que quieran, ninguno. Y así como es supuesto, pues llegan muchos que llegan al tribunal, llegan a la de parte y el tribunal dice, es que no puede en este, no puede en este, no puede en este, no puede en este, no puede en este. Pero viene en este 17 de la posición. Entonces, no lo admito. Y le contesto a esa persona, ¿sabes qué? Como no hay un medio de impugnación para que impugnese este tema, se desechó por la mano. En un caso, dice, ¿sabes qué? No hay una impugnación para que impugnese este tema. Le vamos a poner el juicio del doctor y lo que usan y tiene. Entonces, en un acuerdo del tribunal electoral y en un municipio del tribunal electoral dice, todos los temas que tengan que ver con la materia política los vamos a meter y si no hay un medio de impugnación específico lo vamos a meter como juicio electoral. Y si ahorita revisan la ley de intervención, la de ahorita, no es el propio, pero si revisan la de ahorita, dice, vamos a encontrar el juicio electoral. Pero es una jurisprudencia que uno dice, pues vamos a crear un nuevo de impugnación y con el 14. Y hay otros también medios de impugnación que han creado el tribunal de mi vida y con el 14. Pero el 14 dijo, vamos a crear este nuevo juicio que se va a llamar el juicio electoral para todos aquellos asuntos que no se prevean en los otros medios de impugnación. Los vamos a admitir, nos vamos a resolver y les vamos a poner el juicio electoral. Y eso la jurisprudencia dice, y esto aplica para la Sala Superior y para toda la Sala de impugnación. Pero luego, en ese 2014, vinieron los partidos y nos dijeron, oye, es que mi estado, el tribunal electoral, no me quiere resolver esta demanda porque dice que no hay un medio de impugnación. Entonces, también, en ese 2014, la Sala Superior emitió otra jurisprudencia similar y dijo, también este tema debe aplicar en todas las entidades reales. Cada tribunal electoral, en cada estado, debe crear un medio de impugnación. con el nombre que decida ese tribunal. Se puede llamar juicio electoral o cualquier otro nombre, pero debe haber un medio de impugnación que contemple todos aquellos supuestos que no están contemplados en los demás medios de impugnación. Y entonces, ya cada tribunal tiene la mayoría de los supuestos electorales. Y cada tribunal tiene ese medio de impugnación y si dice que hoy este agrado no encuadra ningún medio de impugnación, pues entonces le vamos a poner un juicio electoral y así lo vamos a denominar, lo vamos a admitir y lo vamos a resolver. Entonces, vean cómo, más allá de cualquier ley de medios de impugnación local o la general está en la Constitución. Y esa jurisprudencia donde dice vamos a crear un medio de impugnación que se quiera un juicio electoral, esa jurisprudencia se desprende de 17 de la Constitución. Acceso a la justicia. Lo mismo sucede cuando llega una persona y presenta un juicio de inconformidad y no era juicio de inconformidad de la JDC, ya no es como a los 80, pues te equivocaste el medio de impugnación se desechó de la justicia. Ahora, ese ambiente y en suplencia de la deficiencia de la jeja, le dice el tribunal a esa persona, sabes que no es inconformidad es JDC y voy a resolver todos tus agravos y el JDC. Cambio de día, pero sea un intermedio de impugnación. Ahora, por ejemplo, cuando hay una persona que pertenece a una comunidad indígena, también hay una jurisprudencia que dice el tribunal cuando se trata de personas que pertenecen a una comunidad indígena, la suplencia de la jeja es total. Si esa persona dice, presento mi demanda con fundamento en estos cinco artículos de la constitución y se equivocó en los cinco artículos, me contesta que no sabes que no son estos cinco. Pero a cambio se refiere a estos artículos que están en la constitución o a los que tú mencionaste. Pero vamos a regresar a otro partido y lo vamos a resolver porque te equivocaste en los artículos y en tu fundamento. se refiere a ese déficit laboral porque se trata de un grupo en situación laboral y ya nos demostramos que es una persona que pertenece a una comunidad indígena. Y así se ha ido trabajando. Ahorita, me imagino que todas y todos ustedes saben que hay una defensoría electoral aquí dentro del tribunal. Antes esa defensoría era para la atención a personas que pertenecían a comunidades indígenas. El año pasado esa defensoría es para la atención a cualquier persona que pertenezca a un grupo general. Viste, en situación laboral que puede tener la defensoría tribunal. Se le va a asesorar en su caso se va a ir a nuevas horas con los clientes de todo la clima. Todo esto es atendiendo el 17 de la constitución. Por eso tanto que se insiste cuando hablemos de derechos humanos y de derechos políticos tenemos que partir todos de la constitución porque la ley no se alcanza pero no se va a exceder el derecho político de una persona porque la ley no contempla su protección. Nos vamos a la interpretación de la constitución y ya vemos como el primer que la empresa nos dice desde directo a la constitución cuando no tengas ley se convocan. O cuando la ley secundaria no contempla la ley normal interpreta directamente la constitución claro esto lo puede hacer en una constitución. Bueno vamos a la otra manera si soy INE si soy yo yo no puedo interpretar la constitución o no entiendes esas instituciones directamente pero entonces busca la interpretación que ella hizo en el momento acceso a la noticia y una disculencia y entonces como mi amor me dice yo voy a atender a esta disculencia que me dio la sábado superior y que me obliga la interpretación no la estoy diciendo yo ya le hizo la sábado superior y esta disculencia la sábado superior pues me obliga a mí y entonces le voy a dar acceso a la noticia a todas estas personas día la disculencia de que me obliga ojo yo no hice esa interpretación pero la tengo que o sea aquí cada año porque así van cambiando las crisis de tributo cada año hay que buscar ojo todas las interpretaciones con la finalidad de proteger los derechos políticos de todas las personas y así debemos de trabajar y no se nos puede decir si esto es lo que dice el doctor se dio la actividad con toda razón siempre bien siempre bien en el acceso a la justicia porque una persona que en el estado clica no hajó un tribunal y le enseña su demanda ya no se protegió su derecho de izquierda y esa no es la finalidad del estado mexicano la finalidad del estado mexicano es proteger los derechos de todas las personas claro siempre tenemos que regresar el caso particular siempre a ver si alcanza la interpretación para proteger ese derecho o no nos alcanza la interpretación para proteger ese derecho humano y distinguirlos los políticos de los que no son políticos porque abuelas tenemos derechos humanos pues si es político nos vamos a tribunar eso no nos pasa pero no más si es político nos vamos a tribunar si es derecho humano pero no es político no nos pasa del policial o no tenemos que hacer claramente esa distinción si no no nos vamos a tribunar bien y entonces vamos a tener la protección a derechos humanos ahora vamos a poner rápidamente algunos ejemplos de protección de derechos políticos y de derechos políticos se ha protegido y lo que ha hecho es la democracia el tribunal primero derecho político de las mujeres aquí el tribunal vía la constitución y vía tratados internacionales ellas en el caso de los derechos políticos de las mujeres 20 años con acciones afirmativas y cuál fue la conclusión que ahora por ejemplo la identidad de género no es una acción afirmativa la cualidad de género es un principio constitucional o sea tanto trabajó el tribunal y otras autoridades en la cualidad de género primero en la equidad de género no tanto que después se decidió que es una constitución y ahora es un principio constitucional de la constitución de la integridad de género así cuáles son los efectos prácticos en diputaciones federales se registraba una cuota 70% 30% que se consigue se cumplía con la cuota pero que sucedía pues que en las candidaturas se registraba diputada propietaria diputado suplente y luego casualmente en 2009 en la cámara de la cámar de diputaciones pues las mujeres propietarias renunciaron y trajo sus suplentes pero entró alguna mujer propietaria no renunció se vino a la tribuna y el tribunal en diversos criterios en diversos intereses lo que dijo es para la civil intervención todos los partidos políticos tienen que registrar propietaria mujer y suplente mujer necesariamente luego viene el 2012 el 2012 también fue un parte de este tema de la primera de género en este tema de la mujer de la mujer porque en este momento y es la otra razón se crea una acción de la legislación y se dice 40-60 como ven los partidos políticos deben de registrar 40% de mujeres en las seguridades y 40% de mujeres en las diputaciones pero luego en ese 2011 2012 para ese proceso electoral federal también habría un precepto de la legislación que desea si los partidos políticos eligen a sus candidaturas en procedimientos internos democráticos entonces no aplica el 40-60 y entonces ¿qué creen que hicieron todos los partidos políticos? fueron a ULINE registraron sus candidaturas y dijeron no cumplimos con el 40% de diputaciones y no cumplimos con el 40% de escenar un día porque nuestra militancia en procedimientos internos decidió que no quería el 40% de mujeres y entonces viene aquí lo que se llama interpretación por ejemplo coalición perdón choque coalición de principios y por un lado dijo el tribunal se voy a tener que ponderar entre dos formas porque muchas mujeres cuando les dijo su partido no vamos a cumplir con la cuenta del 40% porque el INE dijo ah bueno está bien si fue en procedimientos internos de mujer está bien y entonces no tienen que cumplir con la cuenta del 40% pero muchas mujeres no estuvieron conformes con esa decisión del INE y se fueron al tribunal electoral y le dijeron al tribunal electoral sabes al tribunal electoral tienes que obligar a los partidos a cumplir con la cuenta del 40% 60 porque se tiene que respetar la actividad de género y es una disposición que está en los patados internacionales entonces se vinieron a los hombres al tribunal que señalaron esos argumentos los hombres que habían sido registrados le dijeron al tribunal que en la legislación hay una que dice que si son los elementos internos con el 40% entonces el tribunal tenía ahí que ponderar entre dos cuentas legales las dos una dice 40 60 y otra dice excepción de los sentimientos internos cuando llegan las mujeres al tribunal electoral en el 2012 el tribunal electoral dijo ¿cuál de las dos normas legales tiene justificación por sanción? la excepción de un derecho a las mujeres a participar en asuntos políticos es decir a ser candidatas a su derecho político a ser votantes se les está vulnerando y hasta no vulnerando la del 40 60 está protegiendo ese derecho humano en este caso es el derecho político de ser votantes entonces cuando llega el caso al asunto dice el 40% de vota tiene un sustento constitucional y convencional la excepción que dice que en los procedimientos internos democráticos no hay que registrar mujeres no se tiene que cumplir con el 40% no tiene un sustento constitucional y convencional pues que pasa en ese momento se resuelve el tema electoral y obliga a todos los partidos políticos que en 3 días sustituyan todas sus candidaturas que registren 40% de ocupaciones propietarias y sublentes y 40% de sanidad propietarias y sublentes todas mujeres pero viene otra parte muy importante de la sociedad civil o sea de nosotras y de nosotros una cosa es que diga el tribunal registra 40% de mujeres y otra cosa es que ya en la elección se vote por las mujeres 40% de mujeres registradas pero la sociedad civil en las elecciones sigue votando por los hombres entonces viene la elección de 2012 muy importante y se revisó este tema y les voy a apuntar aquí dentro de esta historia otra historia en ese 2012 nos tocó ir a Aguascalientes a dar un curso que no quedaba en unidades entonces me dijeron a ir a Aguascalientes en un curso del Partido de Acción Nacional dijeron a ir a Aguascalientes ahí en el curso le vamos a presentar a una candidata que ganó la diputación en el distrito 1 federal aquí en Aguascalientes un distrito complicadísimo en el final esta ahora diputada compitió con un político de toda la vida aquí en Aguascalientes había sido senador no sé qué tantos puestos había tenido y con él compitió y se supone acuérdense que somos abogados no tenemos las pruebas pero por ahí me dijeron es que le dieron ese distrito porque como tenía un partido que registra mujeres pues los distritos perdidos registró mujeres y este 1 pues estimó que era un distrito perdido porque siempre había ganado a otro partido entonces le dieron a esta persona y resulta que nos dio la sorpresa y ganó la elección y le ganó ese político de toda la vida de la otra partido política entonces se la vamos a presentar y se la vamos a presentar y se la vamos a presentar y yo decía pues cuál es la necesidad de que me la presenten no me la presentaron pues tenía 27 años pues uno puede inferir no es inferir porque le digo bien también las pruebas ni nada 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 pero uno puede inferir pues pusieron una persona me acuerdo de esa edad pero tenía 26 27 años frente a un político de carrera de toda la vida pues uno puede decir pues la pusieron ahí porque no se han perdido y había que registrar mujeres y qué creen que eran y entonces los partidos políticos a partir de esos temas que sucedieron en Aguascalientes y en otros estados pues se dieron cuenta que registraron mujeres y ganaban las acciones fíjense que en ese 2012 se llevó unos números muy importantes en 2012 la Cámara de Diputaciones integró con 37% de diputadas o sea la ciudadanía se votó por los mujeres y con 35% de senadoras se iba avanzando ahora esta persona que les digo de que me presentaron de 26 27 años 25 años se llama Teresa Jiménez y se dice con mucho gusto Teresa felicidades que ganaste la elección más o menos después terminó diputaciones federales y dijo me voy a registrar para presidenta municipal aquí en la capital ¿y qué creen? ganó la presidencia municipal que se supone entre contillas que le había dado un estricto y termina sus tres años de presidenta municipal y dice me voy a religir ¿y qué creen? se religió y luego ¿qué pasa contigo? pues no hay la presidencia de la película ¿y qué creen? ganó la y actual entre esas viviendas y la gobernadora de Agostalientes y se dio un dato histórico solamente en México o todo pero ¿cuál es el dato que se dio? la boleta que se imprimió en Agostalientes para la recuperación de México entonces eran candidatos mujeres es la primera boleta que se imprime en México con mujeres que no es de cualquier elección de la gobernadora de Agostalientes entonces ahí fíjense los propios partidos políticos decidieron asegurar ese coventud porque todos registran mujeres entonces ganan la y actualmente tienen una mujer gobernadora como es esta persona que les mató entonces veamos en el futuro político de un país primero venían registran mujeres ahora mujeres que ganan las naciones nada sea que tenemos y yo no soy madre pero les puedo asegurar que en el 2024 todavía vamos a tener más gobernadores que no es entendemos simplemente yo que soy de Polima ¿sabes qué pasó Polima? pues en Polima también ganó una mujer la mujer de la vida él nace una mujer de la mejor pobre entonces está la mujer de la mejor de la mejor de la mejor de la mejor actualmente creo que tiene 5 años pero cuando no es una cultura pues tiene 35 y en Polima ya está sin una que es que un de la mejor de la mejor de la mejor el Estado pronosticado, tener una mujer que si el segundo se convierta a la mujer. Los políticos ya están admitiendo que las mujeres van a la selección. Pero todo esto fue día de sentencias, de sentencias donde el tribunal fue de los 40, 60 y tuvimos 37% de minimizados. Luego viene 2015 y también el tribunal ordena pues también las entidades federativas en los municipios se tienen que registrar necesariamente una cuota de mujeres. Luego en la reforma de 2014 las senadoras y las secretarias convencieron a los senadores y a los secretarios que les robaron la constitución y ya quedó 40, 60 años. Se reformó la constitución en 2014 y queda 50, 50. Pero después el gobierno aprobó la constitución y se dijo que es un principio constitucional que la paridad de género estaba ahí casada en la constitución. Y ahora, ¿qué va a pasar en 2024? En 2024 todos los partidos políticos en senadorías tienen que registrar 50% de mujeres. Y todos los partidos políticos en diputaciones federales tienen que registrar 50% de mujeres amplias, propietarias y suplentes. Y todavía el tribunal ha protegido mucho este derecho político de las mujeres porque dice en el caso de mujeres están obligados a registrar 50% de mujeres propietarias y suplentes. En el caso de hombres 50% de hombres pero las mujeres pueden ser suplentes. Si es una fórmula de hombres podemos registrar hombre propietario y mujer suplente. Pero si es una fórmula de hombres los dos tienen que ser mujeres, perdón las dos tienen que ser propietarias y suplentes y mujeres. ¿Y qué nos ha generado toda esta protección de este derecho político de las mujeres? Un dato que ningún país ha avanzado en el mundo Reino Unido Estados Unidos Canadá Francia Canadá por ejemplo no quiere que ustedes me digan no tiene el número de diputados que tiene México porque a ver si yo les pregunto cuántas diputadas hay en este momento en la Cámara de Diputados y Diputados son 500 jurules acuérdense que en la Cámara de Diputados se llama los lugares se llaman jurules son 500 mientras diputadas creen que hay en este momento de las de los 500 de los 500 espacios ¿saben cuántas hay en este momento? 250 exactamente busquen en el mundo ¿qué parlamento o qué congreso tiene exactamente la mitad de legisladoras? les va a gustar mucho trabajo a lo mejor por ahí encuentran un país o dos pero les va a gustar mucho trabajo encontrar uno o dos países donde es un congreso de la mitad de legisladoras ¿qué pasa en el Senado de la República? en el Senado de la República ¿cuántas ahí se llaman escándulos espacios espacios en el Senado de la República 128 de esos 128 primero un mecánico de Nayarit el candidato el senador de Nayarit convirtió para gobernador y no había suplente entonces quedó un mecánico ahí según lo cual hizo la historia de Nayarit y actualmente que pasó este año el domingo pasado tuvimos elecciones en Tamaulipas porque también en Tamaulipas el senador propietario convirtió para comer plurio entonces subió el suplente también hombre pero el suplente hombre falleció muy pacante en esa escena entonces tuvimos elecciones extraordinarias tuvimos elecciones extraordinarias el domingo y la no pero con todos estos momentos todos los que se han dado el senador ¿saben cuántas senadoras hay en este momento? 64 ¿cuántos senadores hay en este momento? 63 más que el que entre de Tamaulipas y por lo pronto los resultados oficiales están en el próximo lógic pero parece ser que la Morena con candidato hombre si es cierto y lo confirma este dato el INE el domingo entonces vamos a tener en el Senado de la República 64 senadoras y 61 senadores y buscan en el mundo a ver dónde hay ese senador que serán mujeres o 64 militares entonces esta prescripción de los derechos políticos que hace el tribunal no es un tema que se encuentra en los tres países el Senado de la República 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 son mujeres y si nos vamos a hablar de mujeres ¿cuántas mujeres ya tenemos? pero cambiamos diversas sentencias de tribunas en una de los partidos ah pues si aquí hay eran 15 gobernadores pues en siete días previstos ¿qué pasó ayer? ¿qué dijo en los años superiores? hay cuatro consejeras y consejeros del INE entre de una de esas cuatro vacantes va a ser la presidencia de la República de la República la presidencia del Consejo General el doctor es por la que viene en la unión y lo tiene que sustituir cuando se van a competir para cuatro cargos ¿qué dijo el tribunano ayer en la presidencia de la República 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 para el cargo de la presidencia del Consejo General que vive solo puede competir mujeres ¿qué va a suceder en la elección de la sesenta del tribunal? vamos a tener una presidencia del INE para proteger otro principio de alternancia si ahorita era hombre entonces atendiendo el principio de alternancia entonces el INE el hijo el hijo sabe que su autoría que acaban de sacar sé que la presidencia del INE solo pueden participar de la presidencia del INE se resolvió ayer sabe que contesta la Cámara de Diputadas y Diputadas pero eso se llama esos prácticos y eso se llama un tribunal efectivo no es que a ver cuando ha dicho esta sentencia ¿no? ya está ayer le dijo el tribunal efectivo ¿sabes que está todo el día ya no se nos cuento pues sabes que para la presidencia del INE todas deben ser mujeres entonces todo eso se ha desplaticado de un sorteo político el de las mujeres ahí están ya los casos no estamos hablando al aire ha sido afectivo no es esa sentencia o sea hay 250 militares 64 años y ahora parece que vamos a tener presidenta de el tribunal electoral ha tenido presidentas en todas las agropecciones ha tenido presidentas en la sala de su terreno lo pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el primero que tenemos en la historia de todo el corte tenemos una ministra presidenta en la Suprema y para allá vamos entonces vean cómo esta protección de derechos humanos ya con tribunales constitucionales con atribuciones tan importantes como la Jorge y como el tribunal electoral se resuelve y se tiene que vivir cuando le dijo al tribunal electoral a los partidos políticos hay 15 gobernaturas pues en 7 que registras mujer y saben que a lo mejor ahorita los partidos están agradecidos con el tribunal porque ganaron a mujeres las elecciones y ahí están de gobernadoras porque antes de esa presidencia nos habíamos quedado con una sola mujer de las 32 entidades jurídicas solo teníamos una mujer que era la gente que vivía ni siquiera era gobernadora porque antes como se decía se colocó la mujer teníamos a las dos claudias y a las del pueblo creo que a las dos con tres son las dos procesión tuvo un accidente y feliz en la elección estadounidense que fueron están mediados porque eso no le cambiaron el país entonces quedaron las dos claudias y la claudia jefa de gobernación del mismo es claudia la el siguiente la siguiente elección pero vienen elecciones en el 2020 esta sentencia que ahora ya tenemos mucho más país y yo les aseguro que siempre y sencillamente en el estado de méxico y si ahorita ven las encuestas en el estado de méxico para las que van a salir en las encuestas por mucho son dos mujeres entonces entonces si no pasa el estado de méxico eso nada más de mujeres pero hay ya que sí a lo mejor me pasaría tiempo ahí otro caso ahí les va bien de más calientes protección de un derecho político bien una persona más caliente si se quiere ser candidato a la instituto electoral de los calientes y el instituto le contesta no puede ser candidato ya en ese tiempo esos pasos ya son y no puede ser candidato a la misión y aquí la ley dice que se suspeita todos los políticos y los entonces este que quería ser candidato a esta persona llegó hasta lanzada superior del tribunal electoral de la autoridad electoral en el estado unidad se siguió avanzada superior de una elección de la y fue lanzada superior y se le dijo que se me está vulnerando tres derechos humanos relacionados con materia político electoral no hubo tres se me está vulnerando mi derecho a ser votado presunción de inocencia y se me está vulnerando mi derecho del debido proceso porque hay una cosa que predica una otra visión y otra cosa que tener una asistencia definitiva que diría que son una mayor de un acuerdo entonces imagínense si ustedes están lanzados un perdón cómo resuelven ese asunto si les está diciendo esta persona se está vulnerando tres derechos por la causa se han notado presunción de presunción presunción y de presunción de presunción de presunción que resolvió en ese tiempo la sala superior no se le pueden suspender los derechos políticos de una persona por un simple o transformación o que se llama ahora de presunción de presunción de sus pendentes los derechos políticos de personas se necesitan sentencias de presunción entonces la sala superior le dejó que registrar a esa persona que no tenía una sentencia de presunción eso llegó hasta la corte después en una contradicción de tesis porque una sala de la corte decía si hay un acto de vinculación y eso se supe los derechos políticos y la sala superior no se supe en los derechos políticos hasta una sentencia de contradicción de tesis que la resuelve el pleno del aporte cuando una cosa dice el tribunal y otra cosa dice una sala de aporte esos criterios esa contradicción de criterios la tiene razón la sala superior no se puede suspender los derechos políticos de el corajal hasta que tenga una desintegratividad de entonces vean como amamos o unamos tanto el aporte el tribunal también muchas veces se ponen de acuerdo para la intervención de los derechos políticos con interpretaciones constitucionales y con interpretaciones convencionales lo mismo sucede con lo que está sucediendo actualmente con las personas que se encuentran en misión ¿qué sucede? pues también en una diversa sentencia del tribunal llegaron muchas personas que se encontrarán en misión y les dijeron al tribunal oye que suspendieron los derechos políticos porque tengo una autor de violación o proceso estoy en juicio estoy en proceso como ellos dicen y no se ha resuelto pero sabes que me suspendieron mis derechos políticos electorales y ahora no tengo credencial para votar con votografía y mi familia necesita la credencial para votar con votografía para revisar ciertos trámites y a la pareja necesito para votar y yo quiero votar pero que la ley dice que no puedes votar porque estás en prisión entonces empezaron a llegar muchos casos de estos a la sala superior y la sala superior pues ya les ha desarrollado diversas sentencias todos estos temas y ha dicho la sala superior mientras no tengan una sentencia definitiva van a poder votar todas las personas que se encuentren en prisión y además van a tener el derecho a que se le expide su credencial para votar con votografía y dice el tribunal la credencial para votar con votografía cumple con la protección de dos derechos humanos fundamentales para las personas que están en prisión el derecho de votar y el derecho de identidad no se dice nuestro derecho de identidad está protegido por la credencial de la fotografía es el único documento de identidad que tenemos los mexicanos en los mexicanos en los mexicanos en los mexicanos está el pasaporte tenemos pasaporte ¿cuánto cuesta el pasaporte? ¿no? ¿está la cédula profesional? ¿cuánto tiene cédula profesional? ¿cuánto cuesta tener cédula profesional? ¿cuántas oportunidades tiene la ciudadanía de estudiar y tener una cédula profesional? el único documento gratuito que tiene acceso a toda la ciudadanía de nuestro país es la cédula de la cédula que no se publican la obra de todas las personas que se encuentran en prisión atendiendo a la presunción de inocencia al debido al proceso y a su derecho que tienen de votar no se les van a suspender sus derechos políticos pero ¿qué provocó esto? una sentencia ya últimamente le dijo al tribunal la línea bueno pues como todas las personas que están en prisión tienen derecho a votar hasta que tengan una sentencia definitiva pues todas esas personas que no tienen sentencia definitiva van a votar en el 2024 entonces tú bien estás obligado a instalar casillas en todas las regiones del país porque todas esas personas que no tengan sentencia definitiva van a votar en el 2024 y así está entonces estas personas que les digo van a poder votar en el 2024 privilegiándose estos derechos que les he comentado están en mente derecho a votar o derecho a ser votado derecho a identidad presunción de inocencia debido a un proceso estamos hablando de cinco derechos humanos relacionados con la materia política electoral que el tribunal como sea tribunal al ser tribunal en última instancia está obligado a protegerlos todas las entidades pero con ninguna razón el tribunal constitucional utiliza y los protege les digo se hacen los especialistas en el mundo que revisan la calidad democrática en todos los países en el mundo uno de sus parámetros y lo primero que revisan es a ver en México hay protección de derechos humanos o no no hay autoridades eficientes que protejan los derechos humanos o no si las hay pues avanza la calidad democrática si no las hay las autoridades no avanzan la calidad democrática en materia electoral ahí están las sentencias del tribunal se pueden revisar en todo el mundo y se han revisado en todo el mundo ahí están las sentencias donde protege derechos humanos en la vertiente de derechos políticos ahora no puedo hablar de los derechos quién sabe cómo está la protección de los derechos humanos en materia penal y se ha discutido hasta el aporte en el tema del arma y el tema de la prisión preventiva oficiosa y el penal y los problemas que decidí en el laboral pero en el tema político ahí está muy claro la protección de los derechos políticos ahí está todo y se han visto muchos casos lo que primero empezó a resolver la protección de derechos políticos de las personas que se encuentran en comunidad civil donde las normas internas se deben de representar de esas comunidades indígenas pero por otro lado también se debe respetar los derechos políticos de esas personas que permanecen en las comunidades indígenas que el tribunal empezó revisando hay que en esta asamblea donde se designan a los representantes de la comunidad no pueden participar las mujeres no pueden ser representantes luego hay otras comunidades indígenas donde se revisaba ah las mujeres no pueden votar no pueden participar en la elección de las personas que van a representar esa comunidad indígena entonces si por un lado hay que respetar las normas internas dentro de las comunidades indígenas pero por otro lado también hay que proteger los derechos humanos de todas estas personas entre ellos los derechos políticos y poco a poco el tribunal avanzando para que esas asambleas dentro de las comunidades indígenas protejan los derechos políticos de todas las personas sobre todo los de las mujeres hay muchas sentencias hay muchos ejemplos donde también podemos revisar esta contención pero como les digo como se mide la calidad democrática de un país atendiendo a la contención de derechos humanos hay sentencias de tribunal electoral que han competido en el mundo y han ganado en el primer lugar en el segundo lugar en el tercer lugar esta de maridad de género de 2012 donde el tribunario ordenó a todos los partidos registrar 40% de mujeres tanto comunitarias como subletas en senadores y mutaciones pues en un en un en un en un segundo lugar a nivel mundial esa sentencia o sea la sentencia del tribunal electoral quedó la segunda mejor sentencia en el mundo donde se ordenó a los partidos políticos registrar mujeres y siempre nos han dicho al extranjero les va a durar nomás en esta elección que en la ambicidia ya no van a votar con las mujeres existan desde el 2009 van a ver que en el 2012 nadie va a votar con las mujeres con las mujeres van a ver que en el 2015 nadie va a votar con las mujeres como mujeres como nadie en el 2018 ya tenemos mujeres y saben que hay muchos conversos estatales y si ustedes van el primero fue Zacatecas pero ya actualmente tenemos varios hay más diputados que diputados en el Congreso del Estado el primer Estado y llamó muchísimo la atención y vinieron de todas las partes del mundo hay más diputados que diputados y vinieron y revisaron San Gabriel fue el primer Estado de la misma donde no no lo han hecho pero no es con muchos Estados porque hay más diputados que diputados en los todos esos Estados y hay protección también de todos los grupos en situación de la pandemia de hecho no quiero ser explotado pero también hay otro lo que sea patria de la protección que ha hecho el tribunal de todos los grupos en situación muy grande hombres a los hombres personas con diferente a orientación sexual etcétera etcétera las personas indígenas las mujeres todos estos grupos en situación muy grande hay muchas sentencias que favorecen la protección de los derechos políticos de todas esas personas entonces bueno ahí está como se dice los tribunales deben hacer una carta sus sentencias y nada más y ahí están las sentencias del tribunal de todos las sentencias dependiendo de su deporte como interpretaron los derechos humanos a partir de la ley primero de la Constitución ya pasaron hace los 10 años llevamos prácticamente 13 años con esta reforma en la Constitución y no restan las sentencias que han detido los tribunales y no restan las sentencias que han por la justicia de la Constitución y no restan la Constitución de los derechos humanos pero dicen en la Constitución de los derechos humanos y no restan la Constitución de los derechos humanos de todas las personas pero que sea evidente esa jurisdicción generando diversas interpretaciones constitucionales diversas interpretaciones por la justicia de la Constitución y no restan los derechos humanos y no restan los derechos humanos ahorita está en la discusión fíjense algo bueno que tenía el plan B o que tiene el plan B pero que ya no se va a poder resolver este tema de libertad de expresión en la Constitución tiene la instrucción de que dan a la libertad de expresión en los procesos importantes podemos pronunciarnos en un proceso litúrgico que puede llegar a una pena y nos puede censurar y porque así dice la Constitución entonces ojalá en el futuro de la restricción a la propuesta gubernamental por la propuesta política intervención de una empresa privada intervención la restricción de su libertad de expresión debe ser desde mi punto de vista que no ingrese recursos públicos en esa propuesta ojalá lleguemos como les digo a los países a los mejores en Estados Unidos ¿qué pasa? en Estados Unidos el presidente se puede pronunciar en un proceso litúrgico el presidente se puede reelegir es presidente y es candidato para presidencia a mismo tiempo no sucede nada aquí el presidente no se puede pronunciar en todo hay que superar esos temas y en un momento dado lo que sí se atendrá siempre en el realizar es que el ejercicio de la libertad de expresión la propuesta política la propuesta no se genera recursos públicos porque si se genera recursos públicos entonces sí está sentado entre el equipado y el control pero eso de que nadie puede meter eso imagínense que ustedes sean presidentes municipales con presidentes municipales y les digan no puedes decir y si te puede decir que te pueden elegir o sea donde estamos pues di que te quieran reelegir utiliza recursos públicos para esa propuesta son recursos públicos no es difícil de tus manos pero no poder decir no no poder no poder pronunciarme si soy gobernador si eres gobernador digas porque estamos en tabla pues yo digo tú di lo que quieras y el otro partido me diga lo que quiera y que haya de adelante y que mis programas sociales y que el otro partido diga que están en esos programas sociales que se generen en lo que nadie diga si está en la situación actualmente por eso tenemos plata y que no pero ojalá si en un futuro se revise este tema de la expresión y la política y este diseño de comunicación política y luego tenemos un problema que desde hace varios años los redes sociales no están en la constitución y en la media y ahora ustedes lo saben que las redes sociales tienen mucho que cualquier otro medio de comunicación que están ahí de convenio en las redes sociales la libertad de expresión y el derecho de comunicación se tendrá que restringir sólo en casos de excepción de las redes sociales y cuando también como señal en las redes sociales se puede acreditar que se está haciendo algún tipo de propaganda vía redes sociales con recursos públicos o incluso de la procedencia o cualquier otro recurso en todas partes hay que proteger la libertad de expresión hay que proteger el derecho a la información pero también hay siempre que revisar el medio de recursos a las campañas ilícitos recursos públicos etcétera pero todavía nos faltan muchísimas cosas que no fijan ojalá atención a esta protección de derechos políticos los pueblos no van a empezar los entregrados de las autoridades ojalá en un futuro nos podamos actualizar mucho porque otro problema que no tiene que ver con el título mundial pero en el tema tal vez que urge ya necesariamente en nuestro país incorporar la figura de ellos ojalá de verdad yo espero no llegar al 2027 a las elecciones de diputados federales y tener que imprimir boletas para las elecciones federales en el 2027 porque si no nos van a decir en el mundo México se quedó en el siglo pasado sigue imprimiendo boletas sigue imprimiendo cartas de subtilio y cómputo se siguen llegando a Colombia hasta el campo no parece que estamos en el siglo pasado el 2028 el 25 de los gobiernos de la zona de la elección de la elección se van a tener que imprimir en los costales entonces debemos tener que optimizar bueno compañeros y compañeras con esto termino la sesión de hoy no sé si tuvieran la participación es un buen músico salido consejero mucho tiempo de otros ejemplos de la materia político-electoral de donde las autoridades electorales protegen los derechos políticos de las personas acuérdense mi correo es dario.nora arrobat.com.mx no sé no he visto todavía si no ustedes vamos a tener otras sesiones en este diplomado pero créanme que si se escriban a otro diplomado de la escuela judicial electoral por ahí nos vamos a encontrar mejormente pero mientras sucede eso pues de verdad se los digo en serio mi correo entra en los casos son en cualquier momento me pueden escribir que yo con todo gusto les contesto cualquier duda sobre la ley o cuestionamiento de manera electoral si quieren esta presentación que no me gustó la verdad pero ahí está sus órdenes con todo gusto si les interesa esta presentación pues simplemente les voy a dar un manual metrónico y con todo gusto yo les contesto cuando tengo oportunidad enviando esta presentación y finalmente pues quiero felicitarlos y felicitarlos porque ustedes están aquí en un día de trabajo en un día de trabajo seguramente con muchas actividades que tienen pero están aquí tratándose de información tratándose de generar nuevas ideas nuevos debates simplemente yo viéndolos aquí pues solamente me quedo con una idea pues que ustedes tienen son un ejemplo de la desigualización y mexicanos porque quieren informarse quieren tener información quieren cumplir los problemas imagínense si todas las mexicanas y mexicanos fueran con ustedes pues de verdad tenemos un país completamente distinto pero las felicito y les felicito conectarles los cursos a los demás sean de su vida y les reitero esto de sus órdenes en cualquier momento solamente en este momento en cualquier momento mi correo electrónico que está ahí a sus órdenes muchas gracias a todas a todos por atender estas dos sesiones y a todos que tenemos un excelente fin de semana cuídense mucho les mando un abrazo muchas gracias gracias a Liliana Raquel Ricardo muchas gracias Axel Jaime muchas gracias Alan aquí a Gisela gracias a todas a todos que nos ven de pantalla también muchas gracias nos vemos en la próxima no cuídense mucho y gracias al ingeniero Alejandro de recibir esta presentación gracias también muchas gracias cuídense mucho hasta luego un abrazo gracias Miguel también Liliana gracias un abrazo Gracias.